En estas tierras, te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti. Tal vez deberías tenerlo en cuenta. ¿Tú crees? Estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos. Parece un lugar prometedor. Un lugar que podría ver con mis ojos. Los hombres que cazan en estas tierras no las van a compartir. Lo que construyáis, lo quemarán. Tenga cuidado. Alguien le va a quitar el revólver y le va a rear con él. ¿Qué? Hablas demasiado. Tenga cuidado.